Tú, puedes ser yo Y yo, agua en el tiempo Somos amantes, y eso es un noche Somos amantes, y eso ya es un noche Y nada, nos mantendrá unidos Podemos avanzarlos Por siempre y para siempre Podemos ser héroes Tan solo por un día Como desastre Yo quisiera nadar Como un galcín Quisiera nadar Y nada Nos alejará Podemos avanzarlos Por siempre y para siempre Podemos ser héroes Tan solo por un día ¡Llamame a ser hombre! ¡Llamame a ser hombre! Y tú puedes ser reina Y nada nos mantendrá unidos Podemos vencerlos Por siempre y para siempre Podemos a que no es tan solo por un día Yo puedo recordar a un recuerdo Parados contra el paredón Y las armas disparan a las cabezas Nos besamos como si nadie estuviese Y la vergüenza estaba en otro lugar Podemos vencerlos Por siempre y para siempre Podemos ser héroes Tan solo por un día ¿Qué maldices en ti? Podemos ser héroes Podemos ser héroes Podemos ser héroes Tan solo por un día Podemos ser héroes No somos nada Y nadie nos podrá ayudar Nos están mintiendo Y es mejor no quedarse Podemos ser héroes Tan solo por un día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.